Atención, spoilers de la última temporada de Stranger Things Si te atrapara Begna, ¿qué canción escucharías? Una salsa, un reggaetón así bien bonito, bien movido, o sea, que no tenga nada que ver O sea, porque ustedes se imaginan, Dani, gracias por la su... Ustedes se imaginan, ahí está en medio de una tormenta, en medio de todo Y una de esas que te ponga... Dale, no seas tímida, rompe abusadora, arranca el suelo por la batidora Dale, no seas tímida, rompe abusadora O sea, se te quita el nerviosismo, se te quita todo, men Hasta un poquitico más y empieza a bailar el monstruo, men Y vas ahí Vas, corri